Pues bien, don Ricardo Alonso García, reiterándole el agradecimiento y la bienvenida a esta comisión, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un honor y un placer comparecer ante esta comisión mixta de la Unión Europea. Y sin más, prolego menos. Comienzo mi intervención referida, según la notificación enviada y firmada por la presidenta, para compartir con ustedes una serie de reflexiones sobre las consecuencias del Brexit. Consecuencias jurídicas, políticas, sociales, económicas. Va a haber consecuencias de toda índole. Intentaré centrarme en las jurídicas, en esa condición. Se me ha llamado para intervenir. Soy un jurista al fin y al cabo. Y quizá el comienzo de mi intervención les pueda sorprender a ustedes, porque estoy aquí para exponerle mis reflexiones acerca de las posibles consecuencias del Brexit. Y tengo que empezar diciéndoles que esas consecuencias no se saben. No se saben. Y voy a compartir con ustedes una serie de reflexiones al respecto. Lo peor no es que no se sepan esas consecuencias a día de hoy. Lo peor es que no se sabían el 23 de junio de 2016. Lo que ya constituye, les adelanto en mi opinión, un gravísimo acto de irresponsabilidad por parte del entonces premier británico David Cameron. Ya saben ustedes el dicho, los referéndum los carga el diablo. Las armas las carga el diablo, dice el sargento instructor, y las dispara el imbécil. Las dispara el imbécil o el demagogo, podríamos añadir nosotros. Luego volveré sobre el tema de por qué esto fue un acto de absoluta irresponsabilidad, siquiera al anunciarlo y al celebrarlo. Pero volvamos sobre las consecuencias. Ya les decía, es que no se saben. No se saben cuáles van a ser esas consecuencias. Ni se sabían cuando se anunció por el partido conservador que si ganaba las elecciones se iba a ir a cabo ese referéndum. Ni se sabía, ni el ciudadano que fue a votar, el ciudadano británico que fue a votar el 23 de junio, tenía la más remota idea de cuáles serían esas consecuencias. Y a día de hoy no se tiene la más remota idea, no se tiene la más remota idea, no el ciudadano de a pie, eso por supuesto. Los negociadores no tienen la más remota idea de cuáles pueden ser esas consecuencias. Ni internamente para el Reino Unido, ni para la contraparte que es la Unión Europea. No es una opinión mía, les voy a ir dando datos a ustedes. Para empezar, y lo más importante, es que no se sabe para empezar si estamos ante un proceso irreversible. Imagínense, estoy aquí para explicarles a ustedes las consecuencias de un proceso y les empiezo a decir que no se sabe a día de hoy si ese proceso, que se inició formalmente en marzo de este año con la notificación del Reino Unido a sus socios de la activación formal del artículo 50, del tratado de la Unión Europea, y no se sabe si ese proceso es o no reversible. Ya está dicho todo. Los británicos que han dicho, ha habido un pronunciamiento, mejor dicho, ha habido dos pronunciamientos, la High Court en primer lugar y la Supreme Court del Reino Unido en noviembre del 2016 y en febrero del 2017, en senda sentencia, lo leerían ustedes por la prensa, en esa senda sentencia, la segunda ratifica la primera, pero por distintos argumentos, toda su argumentación parte de la idea, ya veremos que esto está por ver, parte de la idea de que una vez que el Gobierno británico procede a la notificación a sus socios de la activación del Brexit, eso es un proceso irreversible. Eso es lo que dijeron ambos tribunales británicos. La sentencia de la High Court, en primer lugar, les decía, ratificado luego por la Supreme Court. Recordarán ustedes, esto salió en la prensa, cómo llegaron esos asuntos ante ambos tribunales. La cuestión que era crucial en el Reino Unido era si el Gobierno podía, motu propio, activar per se esa notificación del Brexit a los socios o eso no era una prerrogativa real, sino que tenía que contar con la previa cobertura del Parlamento. Eso es lo que se llevó ante los tribunales. Por cierto, lo digo, para que vean la confusión que ha habido en todo esto, eso se activó, eso se conoce como el asunto de Jean Miller, que es una esposa de un financiero británico proeuropeo. Lo que no han contado menos los periódicos es que no solo era estatal Jean Miller, es que como condemandante había un señor que era Dos Santos, que era un peluquero de 37 años, que había votado lo contrario que Miller, ya apunta bastante a la confusión, había votado lo contrario que Miller en ese referéndum. Había votado el peluquero por la salida de la Unión, Miller había votado por la permanencia de la Unión, resulta que los dos confluyen en los recursos ante las Cortes Británicas. Al fondo, al fin y al cabo, con argumentos similares. Lo que pedía Miller era el que la decisión última contara con el aval o el respaldo del Parlamento Británico. Y lo mismo sontería Dos Santos, pero por motivos distintos. Claro, el peluquero lo que sostenía era el que al fin y al cabo había votado en favor de la salida del Reino Unido de la Unión para recuperar soberanía y que ya era surrealista que el primer paso que se diera lo pretendiera dar el Gobierno escapando del órgano soberano por definición que es el Parlamento Británico. Donde iba todo el punto de partida de esas dos sentencias, que las dos con distintos argumentos concluyen de la misma manera, que es que el Gobierno no podía activar el Brexit si no era previa aprobación del Parlamento, contando con el previo respaldo del Parlamento, esas dos sentencias parten las dos de una misma premisa. No discutido por nadie. Y la premisa cual era, como el proceso es irreversible, aunque el Parlamento tenga la última palabra, el Parlamento Británico, para ratificar la decisión final, el hecho mismo de que una vez activado ese Brexit ya impida una vuelta atrás, ello implica el que es imprescindible, sería imprescindible contar con el aval previo del Parlamento. Bueno, yo les empezaba la intervención diciendo que es que está por ver que eso sea así. Es que es dudoso que eso sea así. Es dudoso que esa posición adoptada por los tribunales británicos sea así. Nada dice el artículo 50. Tengan ustedes en cuenta que todo esto que se ha activado se ha activado en virtud de un artículo. Esto es curioso. Curioso el momento que podemos vivir como españoles y como europeos. Yo hago un breve paréntesis también para la reflexión. Fíjense que los dos artículos más de moda a lo largo del último año y medio es el famoso 155 de la Constitución Española y el 50 del Tratado de la Unión Europea. Bueno, si uno indaga como jurista en los estudios del 155 y del 50 Tratado de la Unión, apenas se encuentra comentarios. ¿Por qué? Porque se trata de artículos que se pusieron ahí como cláusulas de cierre del sistema, pero que nadie pensaba en su momento que llegara un momento que podían llegar a ser activados. Pues da la casualidad que en apenas un año estamos todos estudiando como locos y poniéndonos al día de cómo debe funcionar ese artículo 50 en relación con el Brexit, ese artículo 155 de la Constitución en relación con los sucesos acaecidos en Cataluña. Bien, como les decía, el que sea irreversible o no depende del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea no dice nada al respecto sobre el proceso, si es reversible o si es irreversible, no dice nada. Y al no decir nada, alguien tiene que decir la última palabra al respecto, tiene que cubrir esa laguna. Pero el intérprete tratado del artículo 50 no son ni los tribunales británicos, ni los españoles, ni los franceses, ni los alemanes. Son, como me imagino que sabrán ustedes, los intérpretes últimos son los jueces de Luxemburgo. Es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, el último que tendría que llegar a decir, interpretando el artículo 50, si eso que ya se ha activado tiene una marcha atrás, no es otro que el Tribunal de Justicia. ¿Se tenía que haber pronunciado en su momento? Yo como jurista creo que sí. Creo que sí. Yo creo que el Tribunal, la High Court primero y el Supreme Court británico después, viendo que no estaba claro porque no decía nada, el artículo 50, tendría que haber activado lo que se conoce como la cuestión perjudicial europea. Tendrían que haber paralizado el proceso interno y dirigirse al Tribunal de Luxemburgo para que el Tribunal de Luxemburgo dijera, interpretando el artículo 50, si ese proceso es reversible o irreversible. Bien, es verdad que entonces, si eso llega a haberse activado, que es lo que se debería haber hecho en términos jurídicos, en términos políticos, hubiéramos estado ante una situación completamente surrealista, que es, una vez que ya se ha votado el referéndum, la salida británica, que los tribunales británicos tengan que dirigirse al Tribunal Máximo de la Unión Europea para que el Tribunal Máximo de la Unión Europea les diga a los británicos si el proceso es reversible o irreversible. Pues así comienza la historia. Imagínense, si no sabemos de entrada si estamos ante un proceso reversible o irreversible, y no lo sabemos y no lo sabremos. Aquí se ha abierto un periodo de negociaciones, saben ustedes que, en principio, debería cerrarse, empezó en marzo de 2019. Si no se ha llegado a un acuerdo, se producirá la ruptura pura y dura, con consecuencias probablemente bastante caóticas, para el Reino Unido y para la Unión Europea. Pero, a lo largo de ese proceso, como les decía, no hay que descartar que de aquí a dos años o más, saben ustedes que se puede extender, si los Estados miembros de común acuerdo con Reino Unido por unanimidad deciden prolongar el periodo de negociación. Dicen que no, pero van diciendo que no y luego todo se convierte en sí. Todo es posible. Durante ese periodo no hay que descartar, no hay que descartar, ya ha habido un intento desde Irlanda, desde la República de Irlanda, no desde el norte, no de Irlanda, del norte, de dirigirse al Tribunal de Justicia, que al final quedó abortado. Pero no hay que descartar que este tema acabe ante el Tribunal de Justicia y que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre el alcance del artículo 50 diciéndonos a todos si eso es posible, que tenga un reverso o que no lo tenga. Desde mi punto de vista, debo decirles que yo creo que, claro, que estamos ante un proceso irreversible. Una cosa es que un Estado miembro no pueda utilizar el artículo 50 para activar, para hacer chantaje a la Unión y si las negociaciones salen mal, decir que vuelve a los orígenes, eso es una cosa. Y otra cosa, yo lo tengo muy claro, es negar la posibilidad, por hipótesis, que no hay que descartar, de que en Reino Unido hay unas posibles elecciones y que un posible gobierno entrante vuelva a someter la cuestión al referéndum y que haya un vuelco en la respuesta. Pero en todo caso, eso queda a expensas de lo que pudiera decir el Tribunal de Justicia. No se sabe si el proceso es reversible. Pero dos, es que tampoco se sabe cómo hay que negociar ese proceso. Habrán leído ustedes, hasta ayer, yo esto me enteré leyendo, me enteré por la prensa ayer, debo decirles, hasta hace bien poco saben cómo arrancó esto con la posición británica que quería llevar simultáneamente el proceso de divorcio y las relaciones futuras. Se ha firmado acuerdo con los 27 de salida de la Unión, negociando al mismo tiempo un acuerdo que regulará las posibles relaciones futuras del Reino Unido, ya salido de la Unión Europea con los Estados miembros. La contestación inmediata a la señora Merkel, apoyada luego por los demás socios, fue que no. Bueno, no, primero vamos a solventar lo que es el divorcio y luego veremos en qué quedan nuestras relaciones. A mí me sorprendió, me sorprendió que los británicos en principio estuvieran de acuerdo con eso. Me sorprende porque es que el artículo 50 ahí sí que se pronuncia, ahí se moja algo en favor de los británicos, tengo que decirlo, y no de la Unión Europea, no de la oposición hasta ahora mantenida, digo hasta ahora, hasta ayer mantenida por la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el artículo 50 habla, esto sí que literalmente se negociará la forma de retirada, se negociará la forma de retirada del Estado saliente, teniendo en cuenta el marco de las relaciones futuras. Eso es lo que dice 50, teniendo en cuenta el marco de las relaciones futuras. Y no puede ser de otra manera. Yo no solo como jurista, vamos, yo creo que esto no, cualquier economista, cualquier politólogo, eso tendría lo mismo. No se puede negociar una salida sin tener más o menos claro cuál puede ser esa relación futura. Esto es muy sencillo hablar de divorcio, de divorcio. Esto, si comparamos el divorcio con los estos, es bastante sencillo. Pues imagínense si usted es un divorcio, cerrar un divorcio sin saber quién va a tener, sin haber hablado por lo menos previamente, quién va a tener la custodia de los hijos, el régimen de bienes, tal, no sé qué. Pues es una locura. Pues acabará bien, regular o peor, ¿en función de qué? En función de luego lo que pueda ver a los hijos o no ver a los hijos, cómo queden los dineros aquí y allá. Y eso predetermina bastante los términos del divorcio. Y esto es igual. Esto yo opino que es igual. No quiere decir con ello que se tengan que firmar simultáneamente a ambos tratados. Está claro que el de retirada irá antes que el del futuro acuerdo. Ya les adelanto. Un futuro acuerdo comercial, el acuerdo comercial con Canadá tarda entre 5 y 7 años. Hasta ahí podría prolongarse las negociaciones con el Reino Unido. Pero algo sí que se tiene que haber apuntado para ver en qué términos se produce ese divorcio. Les decía que estaba claro que se iba a separar hasta ayer. Ayer ya filtraba la prensa que oficiosamente la Unión Europea está dispuesta a sentarse a hablar del futurible siempre y cuando el Reino Unido garantice una estrecha cooperación en materia antiterrorista y en materia de seguridad por un lado y por otro lado anticipe ciertas garantías para que no haya un comportamiento desleal. En términos económicos el comportamiento desleal se imaginan ustedes de qué estoy hablando. De la deslocalización de empresas. Que haya una cierta garantía de que al día siguiente el Reino Unido no va a bajar los estándares ambientales los estándares laborales los estándares fiscales para provocar una deslocalización de empresas del continente hacia Reino Unido. Pero insisto a día de hoy tampoco está claro eso. Pero es que tampoco están claras las condiciones del divorcio. Tampoco están claras las condiciones del divorcio en sí del acuerdo de retirada. Y no están claras a día de hoy. Y no están claras porque son muy complejas y eso es lo que se está discutiendo en estos momentos. Básicamente en torno a cinco cuestiones. ¿Qué es lo que sale? Lo habrán leído ustedes también aunque como integrantes de la comisión mixta les sonará más que cualquier ciudadano de lo que estoy hablando. El cheque británico. Lo primero el famoso cheque británico eso de que se habla de fíjense entre 25.000 millones de euros y 100.000 millones de euros. Casi nada. Ya tenemos un abanico bastante amplio. Claro pues eso es difícil eso es difícil determinarlo. ¿Por qué? Para empezar y para acabar porque el presupuesto de la Unión Europea saben ustedes que es plurianual. Es decir se vota y se ejecuta cada siete años y ahora estamos con el presupuesto de 2014 a 2020. Y claro el presupuesto ya está comprometido. El presupuesto ya está comprometido pero en el momento en que se produzca la salida si todo va como una rosa si todo va como una rosa que estaríamos hablando de marzo del año 2019 todavía quedaría un año. Y todas esas cosas hay que negociarlas claro porque el gasto estando comprometido ¿qué pasa después con la salida del Reino Unido? Se pueden imaginar el Reino Unido no quiere saber nada la Unión Europea dice no, no el gasto ya está comprometido y tú tienes que proceder a pagar antes de ir esto se ha dicho de una manera bastante expresiva lo habrán leído también como la Comisión Europea que es bastante poco dada a las bromas hizo la broma de las 27 cañas bueno ya que estamos en Reino Unido no ha hablado de cañas sino de pintas en PAPS el que pide una ronda lo que no puede hacer es irse tranquilamente sin haber pagado y además tiene que pagar toda la ronda porque ha comprometido a los demás al pedir la ronda eso es un poco la exigencia desde el punto de vista de la Unión Europea tú te vas pero antes pagas lo que debes insisto lo que debes también en favor de los británicos hay una serie de proyectos comprometidos ya en ese presupuesto parte de los cuales va en beneficio del propio territorio británico y en el territorio de los demás Estados miembros segundo lugar los activos financieros otro problema gordo también muy difícil de negociar cuya salida veremos que se le da activos financieros estoy refiriendo básicamente a los préstamos de la Unión Europea para los rescates para terceros Estados los préstamos que ha habido por parte de la Unión Europea por ejemplo a Ucrania hombre el préstamo ya se decide se decide pero como casi todos los préstamos de este calibre se va librando lo que ya se ha decidido en función de los objetivos cumplidos y entonces eso se va haciendo de una manera dinámica se pueden también imaginar posición británica me voy yo he pagado lo que he pagado en el momento de irme yo no quiero saber nada posición de la Unión Europea no, no tú adelantas todo el dinero comprometido desde el primer momento y nosotros nos comprometemos que cuando esos préstamos se devuelvan yo te devolveré lo tuyo pero eso está encima de la mesa también y habrá que ver cómo se salda eso activos físicos esto parece un tema menor pero también son perras también son los euros que hay que discutir activos físicos yo me refiero con esto los edificios mismos los edificios mismos europeos que han costado un dineral las dos famosas torres del Tribunal de Justicia el edificio del Parlamento los Bruselas Estrasburgo esos son edificios que pertenecen a la Unión Europea pero que han sido sufragados por los Estados miembros que pide la Unión a retirarse oiga su parte de lo que puso en su momento de la Unión Europea nada de nada de esto no queremos hablar otra cosa sobre la que hay que negociar cuarto lugar las pensiones las pensiones de funcionarios me refiero a pensiones de funcionarios de la Unión Europea estoy hablando del proceso de divorcio y luego las pensiones eso ya es un tema todavía las pensiones del ciudadano eso ya viene eso ya viene en la parte post divorcio por así decirlo en las relaciones futuras estoy hablando de lo que es el divorcio en sí el divorcio en sí las pensiones de los funcionarios de la Unión Europea ¿qué pasa con eso? pues imagínense para empezar y para acabar no sabemos qué va a pasar con los funcionarios británicos que son mis 700 y pico funcionarios y nosotros estamos aquí hablando tranquilamente los funcionarios británicos están de los nervios claro no sabe no 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 es necesario cambiar de nacionalidad eso eso presidenta debo decirte no 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 que el artículo no no que es lo que podía primero que podía pensar yo tampoco lo sabía algo me he tenido que mirar para preparar la comparecencia no estoy tan loco como para estudiarme el estatuto del funcionario europeo pero sí que te puedo decir que el artículo 49 del estatuto del funcionario europeo dice que para ser funcionario europeo se requiere la nacionalidad de uno de los estados miembros salvo salvo que se decida otra cosa entonces sí que podría haber un acuerdo de todos los estados miembros decidiendo que los funcionarios británicos han habiéndose han ido al Reino Unido percane podéis imaginar o se pueden imaginar que eso no va a pasar a un alto nivel político de funcionario de alto nivel pero a nivel funcionario y al medio pues pueden decidir perfectamente que los funcionarios británicos sigan siendo funcionarios de la unión rompiendo el requisito de la de la nacionalidad ¿qué pasa con las con las pensiones? ¿qué pasa con las pensiones? de esos funcionarios ¿qué dicen los británicos? no, no nosotros las pensiones de los funcionarios británicos y la Unión Europea que dice no, no vosotros contribuís a las pensiones de todos los funcionarios de toda la Unión Europea que es lo que hacemos todos ¿no? y finalmente que tampoco es baladí el tema de este es el quinto tema que se está negociando vamos a la negociación de que está encima de la mesa de los dineros el pago de los traslados de las agencias europeas que tenían su sede en Reino Unido concretamente de la autoridad bancaria europea la de supervisión bancaria y la agencia europea del medicamento que está en Londres ¿no? y me dirán bueno ¿y eso qué? pues también eso está dando lugar a mucho debate ¿qué es lo que dicen los británicos? o sea nosotros no queremos saber nada se van de aquí que lo paguen los europeos ¿no? pero el caso es que hay un precedente que es la CEPOL el colegio europeo de policía que tenía su sede en Londres y se cambió hace unos años a Hungría y quien cubrió los gastos fue el Reino Unido ¿no? y con ese precedente la Unión Europea que dice ah tú te vas pues tú pagas los costes del traslado de la agencia europea de medicamentos donde tenga que ir y de la autoridad bancaria de supervisión donde tenga que ir también pues nada de eso está claro repito nada de eso está claro tampoco está claro si eso no está claro es lo que les adelantaba menos claro aún están las relaciones del futuro entre la Unión Europea y el y el Reino Unido y hay muchos temas ahí abiertos hay muchos temas ahí abiertos que afectan de manera especial a España ¿no? eso lo sabrán ustedes 300.000 británicos residentes aquí 200.000 españoles residentes en el en el Reino Unido cosas que afectan al propio Reino Unido profundamente el tema de Irlanda y el Norte lo sabrán ustedes claro es un tema súper delicado ¿no? que pasa con los acuerdos del Viernes Santor y eso es un eso es un pein indias que dirían ¿no? un grano en el trasero eso a ver cómo a ver cómo se salva ese escollo ¿no? a ver cómo si vuelven a resituarse ahí las fronteras con todo lo que ello implica y poner en entredicho esos acuerdos ¿no? Gibraltar el tema de Gibraltar eso sí que hemos adelantado que es una victoria a día de hoy una victoria de la diplomacia española ¿no? ¿eh? porque sabrán que hasta ahora lo que ha decidido lo que se ha decidido y se ha trasladado el equipo negociador es que nada de lo que se decida respecto de Gibraltar nada se puede decidir por parte de la Unión si no hay un acuerdo bilateral previo entre Reino Unido y España y esto es un éxito es un éxito negociador muy importante ¿eh? por parte de nuestro país no ya por el tema de la unanimidad porque saben que esto lo va a cerrar la Unión Europea por mayoría cualificada es decir el acuerdo del divorcio tiene el sí del Reino Unido y por la parte de la Unión Europea no se exige la unanimidad sino la mayoría cualificada una mayoría super cualificada el 72% de los Estados miembros que representen el 65% del total de la población de la Unión les decía aunque fuera por unanimidad y España tuviera el derecho de veto que no es así ya sería un éxito la diplomacia española ¿por qué? porque no es lo mismo vetar cuando todos se han puesto de acuerdo y que España levante la mano para vetar algo en relación con Gibraltar no es lo mismo eso que los socios te digan no, no es que de entrada no se decide nada si no hay un acuerdo entre España y el Reino Unido pero además este acuerdo repito gana mucha importancia desde el mismo momento en que el acuerdo se pueda alcanzar por mayoría cualificada es decir estando España al margen de lo que decida esa mayoría cualificada pues esto queda a salvo el tema de Gibraltar es una cosa que tiene que ir bendecida por España y por el Reino Unido voy terminando para no agotarles a ustedes o para crearles más dudas he venido aquí para resolvérselas pero como ven es lo que hay lo que les estoy probablemente instalando todas las dudas que están hoy encima de la mesa les he dicho que no están claras las consecuencias ya ven en las negociaciones con la Unión Europea pero es que los propios británicos no tienen ni la maldita idea de dónde se encuentran en estos momentos no saben ellos mismos qué va a ser de ellos internamente internamente y les digo ya que están ustedes en la comisión mixta hablando en términos jurídicos el discurso en principio que han soltado es bien sencillo dicen no, no, no no se preocupen que nosotros no vamos a desmantelar el ordenamiento jurídico de la Unión vigente en el Reino Unido de la noche a la mañana es verdad si nos encanta mucho del ordenamiento jurídico de la Unión Europea es más vamos a mantener el acervo de la Unión Europea vamos a mantener el acervo de la Unión Europea todo lo que se ha hecho vamos a tocar muy poquito de lo que ya es legislación vigente europea en el Reino Unido bueno claro eso dicho así puede parecer muy bien pero alguien que tenga un mínimo de conocimientos del derecho a la Unión Europea dirá sí, sí todo ese acervo si ese acervo relacionado con directivas de la Unión Europea tiene un pase saben ustedes que las directivas tienen que ser traspuestas mediante legislación interna entonces ahí hay muchísima legislación que ya es legislación británica dictada en transposición de directivas mañana te sabes de la Unión y esa legislación ya es legislación vigente sí, pero ¿y qué pasa con todas las normas reglamentarias? los reglamentos son normas directamente aplicables y ahí cuando dejas te sales de la Unión esos reglamentos desaparecen ¿qué pasa con toda la legislación dictada por la Unión Europea en el marco de sus competencias exclusivas? que pasan a ser competencias del Reino Unido ahí tiene que haber una acción positiva no basta con decir no, no mantengo la legislación vigente no, es que la legislación vigente hasta el momento del Brexit desaparece la noche a la mañana porque esos reglamentos dejan de ser aplicables y tienes que ponerte a legislar si quieres interiorizar el contenido de esos reglamentos en el ámbito interno primer problema segundo problema dicen los británicos claro están viendo que esto es mucho más complicado de lo que creían no, no si hay aquí problemas a la hora de interpretar ese acervo que vamos a mantener para eso está la jurisprudencia del Tribunal de Justicia cuando tengamos que aplicar nuestra legislación y tengamos dudas recurriremos a que los tribunales británicos a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que nos haya venido explicando el alcance de ese acervo si eso está muy bien hasta el Brexit hasta el Brexit al día siguiente del Brexit ¿qué valor van a tener esas sentencias? ¿se les va a dar un valor a la sentencia del Tribunal de Justicia? no creo es más esos tribunales británicos si no saben si no saben cómo interpretar eso no van a poder dirigirse vía prejudicial al Tribunal de Justicia tampoco son temas que están todas ahí encima de la mesa ya me pasa la presidencia la nota termino ¿cuáles serían mis tres conclusiones? la primera conclusión ya la he adelantado desde mi punto de vista hace falta tener muy poca vergüenza muy poca vergüenza para convocar un referéndum de este calibre muy poca vergüenza fíjense ustedes esta decisión del Brexit no lo digo yo lo ha dicho el Tribunal la High Court primero y el Supreme Court británico después se está ante cuando se activa el Brexit la decisión más importante desde el punto de vista del derecho constitucional británico en los últimos 60 años la decisión más importante para ese país desde el punto de vista económico político social jurídico hace falta tener muy pero eso sí que es una apreciación personal pero que muy poca vergüenza para llamar a la gente a las urnas sin que la gente sepa cuál es el futuro entre otras cosas porque quien llama a las urnas no sabe cuál es el futuro de ese resultado cuando no cuando no tergiversando tergiversando y mintiendo a los sujetos al ciudadano al que se le llama a votar sobre las consecuencias de ese referéndum desde mi punto de vista hay que tener muy poca vergüenza segunda conclusión que yo sacaría de todo esto y que les traslado la historia se repite la historia se repite que sepan ustedes que esto que ha pasado en el Reino Unido pasó en el año 74 está en las hemerotecas Reino Unido entra en el 73 de la mano de un partido conservador año siguiente gana las elecciones el partido laborista llevando en su programa es un cálculo de Cameron después pero para que vean como esto se repite 100% con partidos distintos el partido laborista entonces se presenta a las elecciones metiendo el referéndum sobre la permanencia en las entonces comunidades europeas metiendo lo que iban a convocar un referéndum gana las elecciones y después de eso que hace Reino Unido chantajea a las entonces comunidades europeas hacen una campaña pro comunidades europeas y les sale bien entonces hace 40 años con un 67% en favor esto le ha salido mal al señor Cameron pero donde iba la historia se ha repetido exactamente igual exactamente igual 40 años después la respuesta a los socios también esto es importante saberlo yo ya escribí en su momento yo no solo ni soy tertuliano ni suelo escribir en los periódicos pero debo decirles que sí saqué un artículo en un periódico el día del referéndum británico que se titulaba como la gente luego no lee estas cosas se llama cristiano Messi y el Brexit cuando uno habla de futbolistas ahí lo leen más y yo ya apuntaba que el daño estaba hecho que pasara lo que pasara ya el daño estaba hecho tanto si salía que no como si salía que sí si llega a haber salido que sí el daño estaba hecho de eso no habla nadie y el daño estaba ya hecho porque los 27 se habían bajado ya los pantalones aunque les parezca fuerte esta expresión se habían bajado ya los pantalones en la decisión de jefes de estado y de gobierno de febrero del 2016 previa al referéndum ni más ni menos admitiendo el que admitiendo que Reino Unido nunca se sintió vinculado por ese proceso de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos admitiendo eso es una cosa que estaba en la declaración Schumann que está en los orígenes de todo esto eso ese adefesio que salió ya lo hizo la Unión Europea recordarán ustedes cuando Maastricht con el no danés para dar una salida a los daneses y se repitió con Lisboa con los irlandeses salió que no y sacaron un adefesio contrario al tratado y la última de las eh eh conclusiones que yo sacaría que es la más preocupante de todas es puesto que todo se repite ya ven se ha repetido lo de los británicos se ha repetido la respuesta de los europeos yo soy de los que creen tristemente lo tengo que decir que como la historia se repite la Unión Europea nació nació como nació lo saben ustedes no les voy a darme a clase de historia nació como nació y nació para evitar conflictos bélicos en suelo europeo pues eso que parecía estar olvidado hace 60 años creo yo creo yo que sigue hoy completamente vigente que esa Unión Europea como proyecto y lo vivimos eh lo vivimos yo no sé que había sido la Unión no sé que había sido Europa cuando estalla la guerra de los Balcanes sin la Unión Europea no sé que había sido Europa con la crisis de Crimea sin la Unión Europea no sé que sería de la Unión Europea y con el nacimiento de estos nacionalismos y estos populismos exacerbados sin la Unión Europea luego esa es la única consecuencia que yo les podía dar para concluir mi intervención si algo se puede sacar en claro de todo esto es que la Unión Europea es más necesario y es más necesaria cuanto más fuerte mejor a día de hoy muchas gracias por su paciencia y su atención pues muchas gracias hemos agotado prácticamente ya el tiempo de la de lo que sería esta comparecencia voy a dar la palabra por un tiempo de tres minutos a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios y luego pasaríamos a la siguiente comparecencia porque ya estaríamos fuera del tiempo en primer lugar tiene la palabra el portavoz del partido nacionalista vasco el señor Joaquín Vildarrach muchas gracias señora presidenta y agradecerle al profesor Ricardo Alonso García su comparecencia y también felicitarle por su trabajo por su trabajo y además encomiendo encomendando encarecidamente un trabajo maravilloso que yo creo que tiene que ser el libro cabecera de los miembros de esta comisión como es el libro Sistema Jurídico de la Unión Europea que es un libro que verdaderamente está muy bien dos grandes reflexiones para estos tres minutos primero hablaba de la responsabilidad de David Cameron y la poca vergüenza a la hora de convocar un referéndum de este tipo hay que ver el contexto en el que estaba viviendo y en el que se presentaba en las elecciones en aquel momento la situación en la que estaba el UKIP y aquí traigo también a la política que estamos realizando en estos momentos todos los partidos políticos en prácticamente todos los estados miembros donde siempre estamos priorizando claro, estamos de cara al discurso estamos hablando de lo que es el proceso de integración etcétera pero después siempre estamos priorizando el ámbito interno a la hora de hacer la política y esto es David Cameron pero esto es Renzi y esto es Hollande y esto es cantidad de líderes políticos dentro de lo que son de lo que es la Unión Europea y lo que es los estados miembros con lo cual yo no sé si es tanto un problema del Reino Unido como de la política de la manera de hacer una política en la que nos hemos convertido los partidos políticos a la hora de trabajar que como siempre digo nos hemos convertido en máquinas electorales no ha sido fácil encontrarle un artículo no ha sido fácil pero el que usted ha citado el de Cristiano Messi y el Brexit me ha sugerido un nuevo planteamiento una nueva reflexión porque es también cierto que el Reino Unido nos ha dado mucho trabajo dentro de lo que es la Unión Europea y lo que usted escribía antes de lo que era antes de conocer el propio resultado es también lo que nos tenemos que preguntar bueno es evidente cómo estábamos en la relación con el Reino Unido pero y qué ganamos o sea qué hemos ganado con que el Reino Unido haya salido pues porque es verdad que en febrero se adoptaron una serie de acuerdos de cuatro principios sobre todo en el ámbito de lo social etcétera que eso también hubiera tenido una serie de consecuencias muy negativas muy negativas dentro de lo que es el proceso de integración de la Unión Europea evidentemente yo no voy a decir que estoy aflaciendo que se haya sustanciado el Brexit pero sí lo que hago es recoger su reflexión para decir bueno y qué decisiones vamos a adoptar ahora de cara a futuro porque también se nos genera una situación no al mismo nivel pero similar como usted ha citado con Dinamarca con Irlanda vamos a hablar de las últimas incorporaciones Hungría Polonia una serie de debilidades una serie como usted calificaba también en algún artículo como son que el proyecto europeo Unión Europea que está haciendo agua por diferentes líneas ¿no? con lo cual vamos a valorar también qué elementos tenemos que corregir de cara a futuro para que habiendo conocido las debilidades que hemos trabajado o que hemos diagnosticado pues las vayamos desarrollando de cara a futuro bien última pregunta venga pues última pregunta estábamos comentando que es importante negociar una salida también teniendo claro el futuro porque todavía es un divorcio que no se ha producido disiento porque el divorcio ya está desde el 23 de junio del año 2016 el Reino Unido es decir uno de los miembros de la pareja ya ha decidido irse claro pues hay que entender que la otra parte también intente poner el mayor número de dificultades para poder obtener el mayor beneficio posible con lo cual eso creo que también vamos a ver cómo lo gestionamos pero es un elemento que hay que tener en cuenta y estaría con usted pues debatiendo reflexionando pues mucho más pero como también quiero mucho la presidenta pues me callo muchas gracias en principio sí que les parece que había un acuerdo bastante unánime entre todos los portavoces en que hiciéramos las comparecencias reducidas a una hora yo estoy de acuerdo con ustedes pero debemos colaborar todos muchas gracias siempre es así en esta comisión por otra parte que los portavoces colaboran muy bien tiene la palabra la señora Castelford por el parte es que la republicana muchas gracias muchas gracias tiene la palabra por el grupo de ciudadanos el señor Fernando Maura presidente y quiero primero felicitar al compareciente por la disección que nos ha hecho en relación con el Brexit desde el punto de vista no solamente jurídico sino histórico del relato que se ha venido produciendo voy rápidamente a las preguntas que me sugería su intervención la primera en las dos partes negociadoras han definido como aspecto de mayor importancia y a resolver en primer lugar la situación de los ciudadanos los europeos en el Reino Unido y los británicos residentes en la Unión Europea como elemento principal de uno de los pilares de la Unión Europea que es como sabe usted la libertad de circulación de personas en su espacio interior a este respecto se ha invocado el principio de la reciprocidad según el cual cualquiera de las dos partes negociadoras debería llegar al nivel de ofrecimientos que le plantee la otra parte en su opinión que habría alguna otra posibilidad sin que ello atente a la igualdad de derechos de los ciudadanos de una de otra parte reciprocidad o algo más por alguna de las dos partes segunda pregunta se ha referido también usted al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se ha convertido en el referente jurisdiccional para la parte negociadora de la Unión Europea en la solución de los conflictos cree usted que habría alguna otra solución que pueda ser razonable y eficaz que alternativa podría tener el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de que la parte británica lo rechace Gibraltar también se ha referido usted a la cuestión una vez que concluya la negociación Reino Unido Unión Europea quedará abierta como usted ha dicho la posibilidad de un acuerdo entre España y el Reino Unido respecto del Peñón desde este Parlamento y desde el anterior equipo de la diplomacia española anterior el anterior se hablaba de la fórmula del condominio lo que supondría una táctica negociadora según la cual una de las partes en este caso España enseñaría sus cartas de negociación incluso antes de empezar a jugar ¿existen otras posibilidades en el derecho internacional en el camino hacia una soberanía plena de España respecto de Gibraltar? Se ha referido usted a la posibilidad de la reversibilidad de la decisión británica tomada en referéndum y pregunta va más allá ¿qué pasaría si el Reino Unido ya sale de la Unión Europea en la primera parte del proceso llega o no llega a un acuerdo de futuro con la Unión Europea pero luego decide replantearse la decisión y quiere volver ¿en su opinión tendría que hacer cola como otros países que quieren acceder a la Unión Europea y ponerse a esa cola o podría entrar en su opinión de una manera más rápida ya digo una vez que haya abandonado la Unión Europea y estas son las cuatro preguntas que quería gracias presidente Buenos días el señor Fernando Maura tiene ahora la palabra por el grupo confederal de Unidos Podemos en común Podem la señora Fase Farré 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 gracias presidenta bueno entiendo que no hay tiempo para las respuestas pero yo le lanzaré algunas dudas creo que no era no se sabía cómo se iba a hacer esto ya lo teníamos todos claros de hecho se ha dicho en diversas ocasiones que la Unión Europea está pensada para integrar pero no para desintegrar entonces de ahí salen muchas dudas le hago una previa y es que la frase esta de los referéndums los carga el diablo como la de las armas creo que estoy súper de acuerdo con la otra no también le puedo decir una que leí yo que ponía el diablo viven los chupitos bueno la podemos reproducir con muchos casos diferentes yo creo que aquí el problema y se han dicho muchas veces lo hemos dicho muchísimas veces en esta comisión es que esta campaña sobre la salida o no del Reino Unido en la que Podemos por ejemplo participó y lo hizo por el Remain pues tuvo unos tintes entre xenofobia y el hecho de que en Reino Unido mucha gente no se ha llegado a sentir nunca integrada en la Unión Europea ni sus líderes han hecho un discurso proeuropeo este es uno de los problemas y el otro que no podemos decir que el problema es un mecanismo de participación de decisión si acaso será el problema el hecho de que no se haga no se fomente una participación activa en la política de la gente o que no se utilice cuando hay un referéndum el objetivo sea como comentaba el compañero electoral y no se haga o sea no se fomente hacer pedagogía sobre lo que usted comentaba las consecuencias las oportunidades los riesgos en esto yo creo que estaremos de acuerdo pero no puedo dejar pasar el hecho de que era más participación más democracia más directa sea algo negativo y entonces simplemente comentarle algunas cosas por ejemplo que el lunes pasado nos reunimos con el embajador y uno de los miembros de la task force el que nos representa a nosotros que nos comentó que la fecha límite con la que trabajaban era octubre del 2018 para que después de tiempo hasta marzo llegar a tener este debate y ratificarlo en los diferentes estados y que de todos los temas que usted ha dicho que planteaba dudas para nosotros hay dos importantes que no han salido y que no creo que haya tiempo para que conteste pero los dejo también en la duda general y que serían por un lado el tema de la política agraria común porque nosotros creemos que hay que apostar por una política agraria que trabaje hacia un modelo más social más sostenible en la producción de alimentos y que en nuestro territorio también sirva para fomentar un equilibrio territorial y social nos gustaría pensar que se puede también desde Europa trabajar esto y nos preocupa cómo puede afectar el Brexit teniendo en cuenta que es uno de los grandes lugares donde exportan nuestras pequeñas medianas empresas y todo el tema de las denominaciones de origen y el otro tema que es el fundamental y con el que acabo es el tema de la ciudadanía donde todavía hay también muchos nudos que se ha dicho insistentemente que era prioritario tanto para la Unión Europea como para Reino Unido y que en cambio muchas veces parece que se está usando como una carta de negociación y hay aún muchos flecos en temas de libertad de movimientos en tema de qué pasará con los familiares de los que sí que obtengan el permiso de residencia y que creemos que para nosotros es uno de los temas básicos no solo de españoles en el Reino Unido sino recíprocamente pues gracias Tiene ahora la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Pérez Joan Pons Sí, buenas tardes y muchísimas gracias por la intervención solo para hacer una pequeña broma sobre el artículo sobre Ronaldo y Messi le faltó poner a Neymar que fue el que realmente se cambió de equipo que se fue usted habla del cambio de equipo pero el que realmente se fue fue Neymar por entonces no pero hubiera sido premonitorio pero bueno en ese artículo en ese artículo usted habla al final del artículo de la necesidad de una refundación de la Unión le pregunto visto que tanto Juncker habla de vientos de popa de que Teresa May en Florencia habla de que vamos a ir de la mano juntos los dos y que y que Macron habla de una refundación de Europa estamos en una oportunidad de refundación usted lo pedía en ese artículo después de esta experiencia y después con todo este contexto que parece que todo es como decía May en Florencia excitante se está produciendo una versión soft Brexit estamos en un momento soft Brexit pregunto bueno usted ha hablado de la declaración Schumann si Europa se hacía a través de relaciones concretas va a ser una oportunidad también May decía que nunca nos hemos querido y Europa tampoco ha sentido que el Reino Unido fuera parte pero va a ser una oportunidad o simplemente vemos eso esa dimensión desconocida se habla mucho de la democracia va a quedar tocada la democracia europea con este proceso en paralelo a este gran cambio cosas más concretas para no repetirme usted cree que cuando se habla de este nuevo partenariado económico al que se quiere ir se puede ser un poco más concreto cuando podría usted ir un poco más lejos de lo que dice May cuando dice que el tratado entre Canadá y la Unión Europea no es el modelo a seguir ¿hacia dónde quieren ir? porque no entiendo cómo se quiere ser partenariado cuando te has divorciado es decir tiene que haber perdedores lo dijo aquí Michel Barnier ¿cómo se va a gestionar eso? ¿cree que hay interés en que haya un acuerdo de Unión Europea Reino Unido en materia de seguridad? ¿cree realmente que el Reino Unido que siempre ha ido en un momento en que Trump pues hablan de Global Britain y también hablan de bueno pues más fuerte si estamos fuera que esto tiene es simplemente ese momento de soft Brexit y creo que me quedo en estos puntos porque si no me voy a repetir muchísimas gracias muchas gracias y finalmente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Romero perdón no la veía muchas gracias presidenta muy buenas tardes y por supuesto también en primer lugar darle también la bienvenida y sobre todo también agradecerle el nombre del Grupo Parlamentario Popular pues su comparecencia esta tarde aquí en esta comisión en el Congreso de los Diputados su interesante análisis y reflexiones que nos ha planteado esta tarde aquí no hay duda pues que han sido muy importantes sobre todo porque vienen de un experto en derecho comunitario en derecho de la Unión Europea y evidentemente pues nos va a ayudar mucho pues a poder tener una opinión más cualificada de cara a los trabajos que tenemos que desarrollar la verdad es que me plantea dudas mi intervención puesto que fundamentalmente pues lo que quería preguntarle es que consecuencias iba a tener el Brexit para España para el Reino Unido pero efectivamente sabía de antemano que eso no no lo iba a poder resolver esta tarde aquí porque efectivamente es mucha la incertidumbre y preocupación que hay sobre todo este asunto ¿no? de lo que puede afectar y puede incidir de forma negativa para Europa para el Reino Unido también por supuesto y para nuestro país ¿no? sobre todo porque para los que somos europeístas y creemos firmemente en que la Unión Europea con 60 años de historia que celebramos también este año desde el Tratado de Roma ha sido el mejor marco natural de desarrollo político económico social pues no hay duda que queremos seguir trabajando precisamente en fortalecer la Unión de forma más democrática más próxima a los ciudadanos y en eso es en lo que deberíamos estar trabajando y analizando y no pues en este punto de flexión en el que nos encontramos donde efectivamente y en base a los datos también que vamos conociendo pues todo esto puede afectar de forma negativa estos días en medios de comunicación veíamos pues un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Análisis Económico y Social decía y hablaba de la pérdida de poder adquisitivo de los hogares británicos como estaba cayendo precisamente en este momento comparándolo con el escenario económico que había anterior a esa victoria del Brexit o también estudios pues que hablan como antes había mayor crecimiento económico y como la economía británica empieza a rezagarse cuando antes estaba acelerándose en fin datos y estudios que todos ellos apuntan efectivamente a que toda esta situación pues está creando incertidumbre por supuesto también en lo económico con las graves consecuencias negativas que puede tener ¿no? Por tanto pues nos preocupa mucho y lamentamos estas decisiones que se han tomado por parte bueno del pueblo británico como usted bien decía de forma irresponsable por aquellos que llevaron a cabo un referéndum con un claro interés electoral y nada serio y responsable de cara a lo que verdaderamente interesaba al Reino Unido en su conjunto y por supuesto a España y al resto de Europa por eso bueno pues le solicitaría que nos ampliara bueno pues a alguna de las opiniones que nos ha dado de cara sobre todo a lo que puede afectar a los derechos de los ciudadanos de los españoles que viven en el Reino Unido o de los británicos que están en España también en el tema de las negociaciones comerciales que se están desarrollando en este momento dentro de este marco de negociaciones que poco se avanza pero sí que bueno pues la salida del Reino Unido del mercado único y de la unión neoduanera evidentemente pues puede perjudicar a nuestras relaciones comerciales a los productos agrícolas perdón tiene que ir acabando lo siento son tres minutos por grupo agrícolas soy de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha se puede imaginar este sector lo importante que es para mi tierra por lo que significa de nuestras relaciones con el Reino Unido bueno pues si nos puede ampliar alguna de estas informaciones pues termino agradeciéndoselo y sobre todo también pues estando siempre a la disposición de poder trabajar en que en la próxima pudiera ser de cara a seguir fortaleciendo nuestra Unión Europea y en avanzar de forma más homogénea los 27 países que formamos este gran proyecto muchas gracias y perdón por haberme pasado muchas gracias sí bueno se han suscitado muchísimas cuestiones que iremos viendo y tendremos ocasiones en otras oportunidades en otras ocasiones le voy a dar la palabra indudablemente cinco minutos en los que no va a tener oportunidad de contestar a todos ellos pero le pido un esfuerzo de síntesis lo respetaré a la jatabla querida presidenta y voy y me van a permitir agradeciéndola el interés que haya podido suscitar mi intervención agradeciéndole la amabilidad de todas esas intervenciones voy a hacer una serie de reflexión conjunta que tenga bueno que crea yo que pueda abordar un poco lo que me han podido plantear ustedes en vez de ir uno a uno porque si no me pasaría de los cinco minutos sobre todo quiero ser educado no restar tiempo a los siguientes comparecientes el tema yo sigo creyendo esto es un tema endémico es un mal endémico del tema europeo el abordar temas europeos desde una perspectiva interna ha pasado con la UKIP efectivamente claro claro que Cameron iba así arrastrado por la extrema derecha vamos la extrema derecha la super conservadora UKIP ojo y dentro de su partido conservador el ala más extrema pero bueno yo soy de los que creen que no puedes extrapolar un problema interno no puedes extrapolarlo es que eso pasa con los referéndum los referéndum insisto una vez más los carga el diablo lo de los dispara un imbécil era una medio broma pero lo suele disparar también muchos irresponsables no hay que andar mucho cuidado con los referéndum se pasa todos los referéndum que se han planteado en temas europeos sobre temas europeos internamente han sido un desastre ¿por qué? porque la gente va a votar en clave interna cuando fue el desastre de la constitución europea primero en Francia y luego en Holanda se votó por mucho que nos hicieran creer los políticos europeos que éramos medio tontos los ciudadanos que es lo que se nos hizo hacer creer el ciudadano medio es que no se entera de que va la cosa el ciudadano no es tan tonto lo que pasa es que se vota en clave interna los franceses estaban altos del presidente Chirac los holandeses tenían sus motivos entonces se va a castigar a quien plantea el referéndum en clave interna aunque se le esté preguntando en clave europea ¿qué hemos ganado los europeos? me preguntaba el representante del PNV ¿qué hemos ganado los europeos? a día de hoy nada todos hemos perdido si es que ha perdido el Reino Unido ha perdido la Unión Europea yo lo que planteaba en el artículo es que había perdido la Unión Europea ya antes por lo que explicaba ahí porque el mero hecho de anunciar que no estás a gusto el hecho de seguir haciendo concesiones ya desvirtúa el proceso europeo a día de hoy no ha ganado nadie ahora es una oportunidad si es una oportunidad si se avanza de verdad hacia más integración de una manera que hay que sopesar yo soy de los que creen que hay que refundar esto probablemente de una manera bastante complicada yo cada vez veo más claro que esto hay que empezar a plantearse la Europa a las dos velocidades de una Europa más cohesionada y otra detrás que no vaya abandonada pero que vea como incentivo el primer vagón para sumarse a ese vagón con posterioridad es una opinión muy personal ¿hay que avanzar hacia eso? sí me preguntaba el representante del Partido Socialista bueno es que la oportunidad estaba ahí sí dicen que van a hacer algo sí pero llegó Macron como la gran promesa ya tiene problemas internos Merkel ha renovado una vez más pero sigue sin verse por ningún lado no hay el liderazgo europeo que hubo hace 20 años no lo hay no lo hay y en tronco que planteaba el representante de Ciudadanos y de Comum en Podem decía ¿los ciudadanos qué? los ciudadanos en este momento están en un segundo término no nos engañemos ya está por mucho que digan lo contrario entre otras cosas porque no hay más remedio porque lo que está encima de la mesa primero es el divorcio y el divorcio son los dineros y los dineros tienen que ver con lo que he explicado ahora que los ciudadanos van a importar después no porque les importen a los ciudadanos a los estados pero sí a los ciudadanos que van a empezar a activar van a empezar a activar pleitos ¿dónde está el tema de los ciudadanos? el tema es lo que hay que decir negociar en segundo lugar el tema hay que negociarlo en segundo lugar y yo no descarto que no haya un acuerdo haya un acuerdo global entre la Unión Europea y el Reino Unido y se tenga que recurrir a acuerdos bilaterales yo no descarto esa posibilidad claro la posición de España con el Reino Unido una posición bastante estrecha 300.000 200.000 no solo en materia de PAC que les voy a dar a ustedes un dato que leí yo hace unos días les voy a dar un dato que yo desconocía en materia de seguridad social 300.000 británicos aquí haciendo uso de la seguridad española de la seguridad social española de los servicios médicos españoles pero luego España le pasa al cheque a lo británico son 300 millones de ingresos todas esas cosas si no se solventan bilateralmente de la Unión Europea en bloque con el Reino Unido vendrán los acuerdos bilaterales de Estado a Estado insisto y yo concluyo con esta idea que me gustaría insistir en ellos al fin y al cabo ustedes son representantes políticos son diputados yo soy de los que creen que hay que tener mucho cuidado cuando se le llama al ciudadano a participar en los referéndum hay que tener mucho cuidado cuando uno se divorcia cuando uno yo soy de los que creen en el divorcio claro yo no creo ni en el matrimonio pero vamos sí que creo en el divorcio lo que me parece un absoluto disparate que es quizá desde luego lo que se hizo en el Brexit lo que se ha podido hacer aquí también es que desde luego lo que uno no puede hacer es me divorcio vamos a ser feministas me divorcio de este señor que no le aguanto más y me voy con el primero que viene porque esta señora al que no aguanto más ya tengo una no ya tengo una convivencia y sea lo que va a tenerme ya sé lo que me disgusta y si no aguanto más no aguantaré pero no me voy con el primero que venga que no sea donde me va a llevar que es lo que ha pasado con el Brexit hemos finalizado ya los cinco minutos le queremos vamos a finalizar esta primera comparecencia agradeciendo de verdad su participación en ella disculpándonos también por la premura del tiempo por el formato pero estamos en una comisión y tiene que ser así muchísimas gracias don Ricardo Alonso García y desde luego esperamos poder contar con usted porque en esta comisión del Brexit estaremos bastante más tiempo trabajando muchas gracias muchas gracias por vuestra atención muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.